Hola chicos y bienvenidos a todos, estamos otra vez de nuevo en War Thunder, otra vez un viernes de acción después de tanto tiempo, volvemos a War Thunder y lo hacemos de nuevo cruzando, surcando los cielos con un avión cuya nación hacía tiempo también que no os traía. Tenía pendiente volver a una de las primeras naciones que visitáramos desde que estrenáramos War Thunder como son los británicos y lo vamos a hacer como no con su modelo más famoso que surcó los cielos a lo largo de toda la segunda guerra mundial como es el Spitfire. Como estáis viendo lo estamos haciendo en el modo repetición, un modo que la verdad me saca de más de un apuro pudiendo jugar unas cuantas batallas y haciéndolo pues cuanto mejor podamos para luego traeros esos mejores momentos. Y mirad como empezamos de fuerte es que ya nos llevamos a dos aviones por delante nada más salir a los cielos, nos llevamos a un pequeño cazabombardero y otro que más bien era un casi casi bombardero que iba la verdad volando muy bajo para mi sorpresa y aquí tenéis esta preciosidad que ahora gracias a la última actualización podemos ver con total detalle porque como veis os voy a explicar en un momentín todas las cámaras que tenemos por aquí. Hay un montonazo de ellas mientras vemos que vamos ahora ya sea por otro caza no estoy seguro de que modelo es ese de ahí puede ser otro Spitfire fácilmente quizá un modelo americano y vemos como nuestro cañón le hace trizas. Pues no nos lo hemos llevado como veis en esta parte de aquí ya sabéis que tenemos que llevar la cuenta de todos los aviones enemigos con los que nos hacemos os aseguro que va a ser un verdadero espectáculo. En este caso tocamos muy muy ligeramente a ese enemigo damos el giro muy rápido casi nos chocamos con un aliado de hecho otro nazi dándole también por detrás y finalmente pues nos despedimos de él por velocidad como no porque estamos ahora mismo girando muy muy rápido pero con muy poquita velocidad. Como vemos se nos va cualquier enemigo este al que teníamos bien a tiro con un ángulo de giro bastante más alto también se nos escapa aunque seguimos detrás de él sin haber cargado el cañón eso sí esperamos a recargarlo. Ahí lo recargamos y habéis notado la diferencia es cargar el cañón y hacerlo trizas un avión menos vamos ahora por ese XP que es el 38G no sé si era el avión americano el caso es que se ha estrellado directamente contra esos árboles un paisaje blanco en este caso en War Thunder la verdad es que últimamente he visto muchos muchos paisajes blancos como este. Y como os digo aquí tenemos un montonazo de cámaras entre las cuales pues sinceramente subrayaría algunas como las que tenemos pegadas como si lleváramos gopros en el avión vemos que seguimos ahora un avión ruso al que le hemos dejado muy muy tocado como veis se nos recarga el cañón vamos a por él le tenemos que hacer trizas y ahí le tenemos ahí ya está acabado se va hacia abajo y cae por completo y aquí tenéis algunas de las cámaras más interesantes. Esta en la que estamos ahora es la cámara con la que digamos más o menos estamos jugando mientras vemos allá un enemigo marcado ya que nos viene prácticamente de frente vamos a ponerles otro Spitfire MK y no nos podemos hacer con el giramos muy rápidamente con este Spitfire os aviso que es el modelo MKVB es decir no es el mejor de todos los Spitfires que podemos encontrar en el tercer rango de la nación británica. Ahí tenemos ese otro Spitfire es el MK2B un modelo bastante bastante inferior al nuestro tenemos aquí a otro enemigo más no sé ese avión parecía más bien alemán y le hemos hecho trizas al depósito de combustible que ahora mismo está ardiendo así que probablemente nos estemos llevando unos puntitos mientras sus piezas arden no sé si nos llegaremos a hacer con él porque se nos escapa perdón como estáis viendo y como veis tenemos unas cuantas cámaras más en este caso wow hemos perdido de vista al avión aquí lo tenemos unas vistas muchísimo más panorámicas unas vistas con ángulos muy diferentes como veis dependiendo del objetivo que marquemos muy muy espectacular y luego tenemos otras tantas como una vista como veis de película no sé si veis todas las balas los casquillos de las balas saltar del avión pero es espectacular la cantidad de vídeo montajes peliculeros que podemos llegar a hacer con este tipo de repeticiones ahí tenemos ese Bobby Joe ese 8 japonés mientras vemos como alguien viene a por nosotros así que probablemente sea el momento oportuno de salir de aquí estamos ya rodeados hemos sobrevivido más que nunca mientras vemos como estamos metidos ya en una marabunta de aviones inmensa vamos a por ese alemán nos adelantan por todos lados tanto que tenemos a un Spitfire enfrente lo estáis viendo nos han pasado por delante y bueno un objetivo fácil 8 aviones a estas alturas mientras ya tenía muy claro que no íbamos a salir de aquí tenemos demasiados enemigos encima intentamos ir a por ese tifón que está girando un avión durísimo dentro de la nación británica como podéis imaginar dentro de poquito lo vamos a ver seguramente y ahí veis como finalmente nos destrozan por completo ambas alas y vamos directos a la nieve ahora como no saldremos con otro avión pero otro avión que me gustaría pasar un poquito más rápido es ese tifón lo vamos a ver desde otro ángulo ahí lo tenéis este precioso tifón que no es sino uno de los aviones más duros más gordos y más potentes en cuanto a su fuego de toda la nación británica a pesar de ello vamos a hacer un truquito que es esto de aquí vamos a acelerar todo esto y lo vamos a hacer un poquito a la vez a lo bestia porque la verdad es que nuestra partida con el tifón dio mucha pena así que ahora os pido quitar los ojos un poquito de la partida para no marearos porque me veo obligado a hacer esto ahí tenéis lo rápido que nos destrozan el tifón ya estamos en suelo de nuevo y ahora salimos sí con el Spitfire MK en este caso la versión MK10 que si dejo para el final es debido a que no la tengo mejorada la última versión que se desarrolla de los Spitfire británicos pero que no es mejor que el Spitfire VC el VC con ese nombre tan gracioso que recuerda al retrete es casualmente el mejor de los modelos que podemos encontrar en el rango británico de tier 3 o de rango 3 en esta nación donde el tifón la verdad es que abunda es un avión increíblemente potente y con razón la verdad mientras vemos como nos vamos de frente nada más empezar con el Spitfire y la verdad es que salimos bastante bien parados después de ese primer duelo así que seguimos por tanto vamos a ponernos un poquito más cerca y ahí tenéis lo que probablemente es más bonito de este avión que es su pintada exterior realmente espectacular marcamos a ese objetivo es curioso como dejo de escuchar el motor ahí lo tenéis debido a el mensaje de radio creo yo no seguimos ese objetivo intentamos coger más altura antes de bajar a por todas como estáis viendo tenemos unos cuantos objetivos ahí debajo y vamos a ver que podemos llegar a hacer para terminar esta partida porque como veis no queda absolutamente nada vamos a la desesperada con estas balas que ahora si se ven bastante bien esquivamos a un aliado como podemos ahí tenéis la cámara de seguimiento tenemos al enemigo encima nos hacemos con él vamos a por el siguiente que nos lo cruzamos no demasiado lejos un ángulo de giro muy muy rápido también para el Spitfire que nos están dando wow un compañero nos quita al enemigo de encima vamos otra vez de nuevo por ese objetivo de antes el tifón británico muchísimos muchísimos británicos en esta batalla unos británicos que ahora con conclusiones os puedo asegurar son grandes aviones son aviones muy versátiles como ya sabéis quizá no sean los más rápidos los más potentes pero la verdad es que especialmente Spitfires de último rango como estos son realmente brutales cuando tenemos nuestros cañones cargados y nada que decir del tifón que es una verdadera bestia la verdad es que cuesta más a estas alturas ya mejorar estos aviones hasta que tenemos ametradoras que merecen la pena pero una vez nos hacemos con cañones como este como veis dar sencillamente al enemigo es hacerlo trizas bueno un enemigo que nos pasa por la derecha vamos a tener un final épico en esta partida como veis una partida muy muy entretenida donde finalmente nos estrellamos con un enemigo que viene de frente a por nosotros no nos da tiempo a girar para esquivarlo y ahí está el final de nuestro Spitfire en su modelo MK10 MKVC MK10 MKVB todos esos modelos los Spitfires son protagonistas principales de toda la nación británica y en este caso estamos con el pequeño MK2 mejorado eso sí un avión muy bonito que ya es muy similar básicamente a los que hemos traído hasta ahora pero un avión realmente versátil también y muy completo espero os haya gustado esta partida chicos aquí lo vamos a dejar que sepáis que como veis nos hicimos con un total de 12 avionazos en total 3126 puntos para nosotros y por desgracia perdimos y perdimos la oportunidad de multiplicar por dos también esta increíble partida así que nada chicos aquí tenéis algunas otras cámaras bastante bastante curiosas realmente espectaculares si queremos hacernos pues con grabaciones con clips de vídeo realmente peliculeros para aquellos amantes de la cinematografía así que con esto os dejo chicos espero os haya gustado tanto como a mí me gustó jugarlo y desde aquí como no os agradezco que os paséis por aquí si os gustan los likes ya sabéis que ayudan un montonazo y no tenéis más que suscribiros para estar al tanto de todo hasta la próxima y no tenéis más que suscribiros a todos el toto no tenéis más que así no tenéis más que si no tenéis más que no tenéis más que nomad Gracias.